Buenas tardes clases, en esta ocasión nos corresponde explicar el ritmo de rock en la batería Anotamos pues que las clases que estamos mostrando virtualmente son clases que ya hemos visto presenciales Entonces las estamos haciendo como refuerzo para que ustedes sigan estudiando y practicando y aprendan mucho Empezamos, ritmo de rock en la batería Como siempre en todas las clases que vemos vamos a asociar los golpes con onomatopedias Ya esperamos, lo primero que vamos a hacer es un tempo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Para dar los movimientos Empezamos, onomatopedias, el bombo con pom Pom, 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 pom Pom, 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 pom Pom, 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 pom Yoga Por todo lado el redoblante vamos a dividirlo entre dos ya no vamos a hacer cuatro uno, dos el uno lo hacemos mudo como en otras clases que hemos explicado uno, dos el redoblante viene el dos uno 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 entonces ahora vamos a juntar lo vamos a hacer con la mano izquierda uno 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 vamos a juntar el bombo y el redoblante listo tres cuatro uno 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 un uno 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 Bueno, seguidamente vamos a hacer el charnel, el ritmo con el platillo charnel. Entonces vamos a hacerlo, asustémoslo con chi. Cierto, recuerden que vamos grabando un tempo, este es el tempo. Platillo charnel. Listo, entonces la manera más correcta es ir haciéndolo de a uno y luego haciéndolo de a otro. ¿Cierto? Con la blanca. La tecla. ¿Cierto? importante eso se lo puede hacer con las aromatopéreas porque uno lo escucha y lo asocia auditivamente y se le hace más fácil, cierto? 1, 2, 3, 4 y los platillos y lo vamos a enriquecer con un llamado que lo vamos a hacer con un TUM TUM, 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 TUM TUM, 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 TUM y los thousand son 3 todo completo con llamado El llamado aquí es un poquito más complejo, pero así lo asociamos con las onomatopezas y lo practicamos de la misma manera, ¿cierto? Tom, 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 chi, entonces el pasillo es chi, tom, 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 chi, ton uno, tom, dos, tom, tres, y chi, en el tom uno, en el tom dos, dos, en el tom tres, otro dos, y el otro el chi, tres, dos, uno, corto el rey, corto el rey, corto el rey, corto el de la batería, ponganla en práctica, practiquenla mucho, eso es solamente practicar, nos vemos en la próxima clase, gracias.